Hoy vamos a aprender a hacer otra deliciosa receta de chirmol guatemalteco. Pero esta vez lo vamos a hacer con tomates asados a la plancha. Así que si quieres aprender a hacerlo, vamos con los ingredientes. Vas a necesitar cilantro, cebolla y tomates. Y si te gusta un poco picante, vamos a ponerle chile chiltepe. Comencemos. En tu estufa vas a colocar un sartén, puede ser una plancha o un comal, lo que tú quieras. Cuando esté caliente, vamos a poner los cuatro tomates. Recuerda que debes lavarlos muy bien antes de colocarlos en el sartén. Mientras se cocinan los tomates, vamos con el cilantro. Vas a lavarlo muy bien y vas a deshojarlo. Vamos a hacerlo un montoncito y no importa que te hayan quedado tallos porque también tienen sabor. Y vamos a picarlo bien chiquitito. Y recuerda que debes estar pendiente de los tomates que están en la estufa. Vamos a irles dando vuelta de esta forma y vas a ver que se van poniendo quemaditos. No te preocupes porque eso le va a dar mucho sabor. Vas a estarles dando vuelta y vuelta para que se doren por todos lados. Y mientras se siguen cocinando, vamos con la cebolla. Vamos a cortarla de esta forma y a picarla también muy chiquitita. Y vamos a revisar los tomates. Como ves, ya están bastante más doraditos. Vamos a seguirles dando vuelta porque les falta un poquito más. La piel ya se les está despegando y ya se miran bastante cocidos. Hacer esta versión clásica del chirmol te va a tomar un poquito más de tiempo, pero te prometo que vale la pena. Y ya están listos. Sácalos del fuego y vamos a comenzar a preparar el chirmol. En un bowl pon el tomate y quítale las puntas. Vamos a dejarle todo lo demás, incluso la piel que está quemadita. Todo esto le va a dar un sabor delicioso a tu chirmol. Y vamos a machacarlo súper, súper bien. Ok, ahora vamos a comenzar a agregarle ingredientes. Le vamos a poner primero la cebolla. Luego le ponemos cilantro. Un poco de sal. Y mezclamos muy bien. Y si te gusta el chirmol picante, vamos a agregarle chiles chiltepi. Ponlos en un bowl con un poco de sal. Y vamos a machacarlos muy bien. Debes sacar todas las semillas y todo el sabor de ellos. Luego agregas estos chiles machacados a tu chirmol y lo mezclas muy bien. Y ya está listo. Como ves, hacer esta otra versión del chirmol guatemalteco fue muy fácil. Te dejo por aquí dos recetas guatemaltecas que te pueden interesar. Un chirmol guatemalteco con tomates cocidos. Y un delicioso chile chiltepi. Así que si te gustó este video, dale like. Compártelo y suscríbete a nuestro canal.